¿Qué le quieres decir a 1850 sin cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños 1850! 8 añotes al aire y nosotros pues queremos compartirlos con toda la familia que forma parte de 1850 esperamos que la pasen bastante bien, que vengan más alegrías y por supuesto que sigamos creciendo así que pásenla muy bien en estos 8 años de 1850